El presidente de la Unión Sindical, Loretta de la Uso, Edwin Palma, insistió ante el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, en la compra de un millón de vacunas para inmunizar contra COVID-19 a sus trabajadores, familiares y población donde la compañía tiene su actividad petrolera. Esta mañana radicamos a Ecopetrol una solicitud para que una de ellas se habilite a los privados. Ecopetrol opera por el derecho privado, a pesar de ser una empresa mayoritariamente pública, en adquirir vacunas. Le hemos pedido a Ecopetrol que compre un millón de vacunas. Es decir, el año pasado, si bien es cierto fue un año duro, pues la empresa generó utilidades y hay que poner esas utilidades al servicio del pueblo colombiano y hoy de esta necesidad tan sentida como son las vacunas. Obviamente, si hay una población sana, hay una reactivación económica, que es al final lo que queremos todos, para que la reactivación genere empleo y a través del empleo, a través del trabajo, se genere o se materialicen los demás derechos sociales. Palma sostiene que con una población sana hay reactivación económica y esa, según él, debe ser la apuesta de la nación. Dijo además que el abuso está en la disposición de hacer su aporte en compra de vacunas, como se lo ha propuesto el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Creo que Ecopetrol atienda esta petición de la organización sindical. El 90% de estas vacunas irían a población vulnerable en las distintas regiones donde hacemos presencia. El otro 10% a los trabajadores directos, tercerizados, que creemos que obviamente le han puesto el pecho a esta pandemia para seguir produciendo combustibles, para seguir produciendo crudo y así traer recursos a la nación. Se espera ahora un pronunciamiento de las directivas de la compañía de petróleo sobre la petición del sindicato y también a la espera de que las vacunas por fin lleguen a Colombia.